La blanda calma en que a vivir no acierto ya para mí por siempre se ha perdido la pena de soñar sufro dormido y el pedio de vivir gimó despierto y el pedio de vivir gimó despierto en sueños me atormenta el desconcierto de un mundo por mi ser incomprendido y miro en la vigilia dolorido triste el pasado y el porvenir incierto vida o sueño que importa si fracaso siempre toda ilusión engañadora y ansia de lo imposible el alma abraza reina la noche o surge nueva aurora la vida es un gran sueño que se llora y el sueño es una lágrima que pasa y ansia de lo imposible el alma abraza reina la noche o surge nueva aurora la vida es un gran sueño que se llora y el sueño es una lágrima que pasa